Campeonato Mundial de Wakeboard. ¿En dónde fue? En Abu Dhabi. Tiene un club deportivo marítimo que no tiene muchos años y ha sido... Como todo en Abu Dhabi, que es nuevo. Eran primeros regionales, nacionales, internacionales y ahorita dieron el brinco al Mundial. Hace dos años, ¿no? Sí, el primero fue hace dos años, apoyado por la Federación de Wakeboard y ahora ya hicieron el Mundial. Con 31 países participantes, la verdad es de 146 Wakeboarders, porque fue solo de Wakeboarders. Desde chiquitos, o sea, menores de 14, menores de 18, de 20, de menores de 20, de 35, mayores los dos. Así que podemos entrar. Ah, claro. ¿Todavía? ¿Todavía llegamos? Todavía llegamos. ¿Ah, sí? Sí. Rayando. Llegamos. Me imagino que habrá ambulancia y todo ahí en la mano. Todo, todo, todo. Y sigues. Bueno, hicimos muy buen papel los mexicanos. Fueron siete chavos. Bueno, había unos no tan chavos, pero... ¿Por qué lo señalas? No, él no fue. ¿Qué nos quiso? A Chú. No, a Chú. A Chú. A Chú. Sí, estaban chavos, la verdad. Estaban más chavos que nosotros todos. O sea, que sí, eran chavos. Y hicieron muy buen papel. Ahorita vamos a ver algunos videos que elegimos ahí para enseñarles porque la verdad está muy bonito. Órale. Está muy padre, más bien divertido. Y decías que mexicanos siete. Siete mexicanos. Este, ahora sí, es Patricio González, es de la Ciudad de México. Hizo el Open Baronil. Él tiene 19 años de edad. Compitió, 27 compitieron en esa categoría. Él se quedó en la ronda de semifinales. Ok. O sea, clasificó, luego hizo la de semifinales y ya. Ya no puedo. Ahí quedó. Ok. Oye, Katy, ¿y ahí qué es? Entre más altos hagas, ¿es como puntaje o qué? Incluyen los saltos, las vueltas, los 360. Los grados de dificultad, las caídas. Sí, las caídas. Hay unas boyas que también a veces tienes que pasarla. Otro tiro de día vamos a invitar a un especialista en Webwork para que nos vean cómo califican, ¿no? ¿Cómo es la calificación? Este. Este es el. Vamos a poner ahora el otro de los chavos que quedó en quinto lugar, Pablo Monroy. Él hizo un excelente papel. Ahí fue para pasar a la final, fue la semifinal. La verdad, bueno, a mí me encanta verlos. Lo hacen con una facilidad. Muy bueno. ¿Cómo le dicen el helicóptero que le dan al Ciro? A los Ciro de 360. Y él es de Cuernavaca. Él es de Cuernavaca. Compitieron con 20, eran 20 competidores y quedó en quinto lugar de la final. Muy buen papel. Este Pablo, seguramente esperaremos medallas más adelante de él porque... ¿Quedó en quinto? En quinto lugar. Ah, muy bien. Felicidades. Buen prospecto. Muchas felicidades. A que es que tengo, ¿no? Entrenan ahí, ¿no? Sí. Hay otros dos hermanos que son los niños, los jóvenes Franco, que es Mateo Franco de 14 años y Valdemar Franco. Valdemar era de los más chicos mexicanos y de los más chicos competidores, que es él. Lo quise elegir porque pues... Abajo de 14. Sí. Él tiene 11 años. 11. Sí, es abajo de 14. Él tiene 11 años y es en la categoría de bajo de 14. Eran 26 competidores, había un chorro de competidores. Y él quedó, con todo de que yo lo veo así, wow, pero quedó en la ronda de calificación. No pasó a semifinales. Su hermano Mateo sí pasó a la ronda de semifinales. También compitió contra 26 y él también estaba en el de abajo de 14. En esta misma categoría. Uno tiene 14 y otro tiene 11. Entonces, sí que... De Mateo no pude conseguir el video, pero mira... 11 años. 11 años disfrutándolo. ¿Verdad de tu hijo? Sí, sí, sí. La edad del tercero. Y bueno, seguramente traerá medallas en su... En su vida porque es un muy buen chavo. Lo hace súper bien. O sea, lo veo. Bueno. Casi que... No se cayó, no se cayó. ¿Cómo rescatan? Tan fácil que se ve. Bueno, también pesan 40 kilos, ¿no? No, menos. Menos. Menos, sí. Menos. Pero mira, mira. Con una mano, no, es padrísimo, me encanta. Ahí pierdo la cintura cadera. Y él, los hermanos Franco, ¿cómo les fue? Pues él quedó en la ronda solo de calificación, no pasó a semifinales. El hermano sí pasó a semifinales. Mateo sí pasó a semifinales. Es el de 14, ¿no? Es el de 14. Es que la misma categoría, pues obviamente... Y ahí van a ser un equipado. Siendo mayores. Y la puntuación es... Esa parte yo quiero, les digo, invitar a alguien que nos digan cómo van calificando, ¿no? Porque pues es mucho del juez, de lo que ve... La vuelta, el estilo, la... Cómo caen todos. Cambian las manos luego. Hubieron otros siete más y ya no tengo muchos videos para enseñarles, pero los quiero nombrar. Jorge Garizurieta, de 30 y mayores, fue en la categoría de 30 y mayores, varonil. Tiene 35 años de edad. Eran 20 competidores de esa categoría. Y él quedó en ronda de semifinales. También hizo un buen papel. Lorena Vergara, el lopen femenil, 24 años de edad, 17 competidores y quedó en ronda de calificación. Pero nuestro orgullo, bueno, todos son un orgullo porque todos nos fueron, nos representaron. Pero Fernanda Gómez Crespo, de 13 años de edad, en menores de 14, quedó en segundo lugar. Es ella. Tiene 13 años y quedó en segundo lugar. Entonces, la verdad, muchísimas felicidades a Fer. Yo estuve chateando con ella y estaba muy contenta y muy emocionada. ¿Se invita a la un día? Sí, ojalá que algún día nos pueda. Qué mejor que ella para que nos platique su experiencia y que nos platique el sistema de puntaje y de participación. ¿De dónde está ella? Fíjate que de aquí de México, pero no me contestó. ¿Por qué andan todavía afuera? O sea, me ha costado trabajo. ¿Están allá todavía? Oye, ¿y todas son de la punta cuadrada esas tablas? Porque yo he visto unas que son más hidrodinámicas, ¿no? No, las wakes son así como chatitos. Sí, el otro se llama wake surf. Sí. Ese no llevas cuerda. Vas surfeando en la estela de la lancha. Y estos no llevan quillas. Por eso pueden hacer tanta cosa. Los que nosotros aquí tenemos. Ay, ay, ay. Sí, sí. Porque si no te detendría la misma agua. Te detiene un poco, te da más trabajo. Sí lo puedes hacer, pero da un poquito más. ¿La hace como el disco? Sí. Esto es como una evolución de lo que fue el disco, lo que luego fueron los tricks. Sí, los tricks iba bien. Y tenemos un campeón nacional, mexicano, buenísimo, que otro día vamos a hablar de él, que tiene un chorro de competencias y de premios. Sí, eso no trae aletitas ni nada. No, no trae, no trae, no trae plastillas, son así planas para poder girar y dar la vuelta y todo. Entonces, pues, así estuvo la semana muy activa, el mundial. Muy interesante. Yo estuve con ella también. Sí, muy bien, mira. La próxima semana tenemos otro tema. Claudia le pasó más que todo. Yo sí. Oye. Gracias.